En la noche te escapas conmigo Siempre duermino en mi cama Te pones lo que es lo prohibido A ti no te importa nada Le dice mentira a tu novio Que estás enamorada de mí Le dice que lo quiere y tú lo que amas Es brincar encima de mí Miéntalo, dile que lo amas baby Miéntalo, dile que lo amas ¿Quieres baby? Miéntalo Con él no te vienes como conmigo Eres fanática de mi cama Me vuelve loco tu amigo Dile que lo amas baby Miéntalo, dile que lo quieres baby Miéntalo, con él no te vienes como conmigo Eres fanática de mi cama Me vuelve loco tu amigo Miéntalo, dile la verdad si quieres Dile que anda conmigo el que sale en la tele Que estos son otros niveles que estas llame para que en el tubo baby Model X Que nadie te lo mete como te lo mete encima de billetes Que si chingas con K.R. Chorro se viene Tú enrolando, para mí y el bobo llamando Me abre la pierna hasta en el limbo Tú se lo pita y te dice que no Yo soy K.R. baby, el mejor tu sabe Miéntalo, dile que lo amas baby Miéntalo, dile que lo quieres baby Miéntalo, con él no te vienes como conmigo Eres fanática de mi cama Cartel Montana baby Cartel Montana baby Miéntalo, me trajo busco moteles Miéntalo, me trajo busco moteles Y creo que no sabe de mí Pero se dio cuenta de K.R. Miéntalo, dile que lo amas baby Miéntalo, dile que lo quieres baby Miéntalo, con él no te vienes como conmigo Eres fanática de mi cama Me vuelve loco tu amiguito Dile que lo amas baby Miéntalo, dile que lo quieres baby Miéntalo, con él no te vienes como conmigo Eres fanática de mi cama Me vuelve loco tu amiguito Yo soy K.R. baby Kevin Roy 10 A.K.A. El favorito de tu novia, papi The new kid, baby Me encanta hacerle el amor a tu novia Me encanta darle un rojo en el Lambo Mundo, les presento A.K.A. Del Montana King Records, baby Capital Music Carly Papi